Ahí vemos cientos de personas también en los alrededores de la Asamblea Nacional del Palacio Legislativo, ubicado en el norte de la capital. Atentaron prácticamente también contra el edificio. Así es, se puede observar en estas imágenes a un importante grupo de personas en este movimiento bastante complicado que se registró la noche de ayer. Vandálicos, sin duda alguna. Seis de la mañana con cuatro minutos y ante los actos de violencia suscitados anoche en la Asamblea Nacional, como les mostrábamos en esas imágenes, mediante un comunicado la Asamblea rechaza categóricamente los actos de vandalismo protagonizados en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Como parte de un intento por tomarse la sede del Parlamento la noche de este lunes 7 de octubre, hoy más que nunca hacemos un llamado al consenso a alcanzar los acuerdos necesarios por el bien mayor del Ecuador de nuestros hijos, padres y hermanos, dice el comunicado desde la Asamblea Nacional. Y también les contamos que los legisladores y representantes de diferentes grupos políticos ante las movilizaciones que se llevan a cabo en el país piden al Gobierno Nacional la apertura al diálogo con los movimientos indígenas. Esto en busca de una solución pacífica a la situación actual. Además, condenan todas las acciones que intenten desestabilizar la democracia y generen violencia e inseguridad. Y hacen también un llamado a todo el pueblo ecuatoriano para mantener al Ecuador como un territorio de paz.